Un padre de familia de la escuela primaria Manuel Azueta del turno vespertino en Pueblo Viejo denunció que las autoridades educativas obligan a su hijo que cursa el sexto año a realizar las funciones que deben efectuar los conserjes. Entonces, esta situación le ha ocasionado daño en su salud, toda vez que está enfermo de las vías respiratorias, lo que ha agravado el asma bronquial que padece. Es por ello que acudió al ayuntamiento para dar a conocer a los miembros del Cabildo esta irregularidad. El señor Mario Barrios Pérez, quien vive en la calle Primero de Mayo de la zona centro, dio a conocer que en forma arbitraria la directora de la institución obliga a su hijo a limpiar el salón mientras los conserjes permanecen en las instalaciones de la cooperativa escolar. Manifestó que dará a conocer esta situación a la jefatura del sector para que se tomen cartas en el asunto y no se siga permitiendo que se ponga en riesgo la salud de los menores estudiantes. Exactamente, por las tardes mi niño lo dejan después de que suena el timbre de la salida y lo obligan a tener que haga el aseo completamente, siendo que para eso corresponden los conserjes y están directamente relacionados con el supervisor y la directora para que la cooperativa genere gastos o compras para directamente beneficio de ellos. Entonces, porque incluso a mi hijo nunca le dieron lo de la cooperativa el año pasado y aún así lo siguen obligando a hacer el aseo. Ahora mi hijo ayer dice no hay clases y yo fui a su salón y descubrí que si había clases y en la tarde hablé con él y le saqué la verdad que por qué no había ido a la clase, porque simple y sencillamente el maestro lo obliga a que haga el aseo y por esa sencilla razón no fue a las clases. ¿Usted ya se ha quejado ahí con el director? Hablé con el maestro que le da clases a mi hijo y me dijo que él no era el responsable que hablara directamente con la directora y que si era posible le consiguiera un certificado médico para que mi hijo no hiciera el aseo porque como ya le dije yo al maestro que mi hijo padece un poco de asma y le hace falta, le hace, el problema es el polvo que lo inhalan ahí en el salón que lo están haciendo. Ahora las personas que están encargadas de hacer el aseo no lo hacen correctamente. ¿A él lo obligan a hacer el aseo de su salón o de todos los salones? De su aseo, cada alumno de sexto año los obligan a hacer el aseo. Noticieros Canal 9 Noticieros Canal 9